Continuamos en Trenton, en New Jersey, y llegamos temprano en la mañana a la casa de Byron y Mónica Salazar. Mónica, les cuento, es la ganadora oficial del concurso que comenzó en Nueva York con la doctora Victoria Pérez, anunciando que una persona, hombre o mujer, entre los que se inscribían, participarían para viajar al Ecuador con todos sus gastos pagados y una reconstrucción, una reconstrucción total. Entremos a este hogar, donde dicen preparan el mejor encebollado y ceviche del estado de New Jersey. Cristian, un placer en tenerte aquí en mi casa, Cristian Johnson, 593 Ecuador, bienvenido a Trenton, New Jersey. Un placer, un placer tenerte aquí, un orgullo, un orgullo tener ante ti al ícono de la televisión ecuatoriana, Cristian Johnson. Bienvenido, pasa Cristian, en mi casa. Ok, ok, Cristian, bienvenido a mi casa, te presento a mi esposa Mónica. Hola, mucho gusto, bienvenido Cristian, un placer enorme tenerte aquí en mi casa y conocerte en persona. Te he seguido desde hace muchos años, atrás, besos, uh, años, desde que era una niña, es un honor, es un honor de tenerte aquí, muchas gracias por todo. Te presento a mi suegra. Buenos días, mucho gusto y me alegro, para mí es una alegría de tener en esta humilde casa, su presencia, bienvenido sea y muchísimas gracias por todo lo que está haciendo usted, gracias. Te presento a mi hija mayor. Hola, buenos días, bienvenido a Trenton, un honor en tenerlo aquí en la casa y gracias por todo. Mi hijo, segundo hijo Boris. Buenos días, me llamo Boris, uh, siempre veo a mi papi viendo su programa, muchas gracias por venir, bienvenidos, y hasta ahora el próximo. Uh, un amigo, un amigo de la familia que siempre lo tenemos ya desde diez años atrás que lo conocemos aquí en Trenton. Salvadoreño. Salvadoreño. Buenos días, un gusto conocerle también en persona y que su programa siga adelante y que está muy bonito el programa y para todos los hispanos será un orgullo que vean el programa en Ecuador. Un saludo muy especial. Bueno, ¿y cómo haces para vivir con la suegra en la misma casa? Ah, bueno, solo unos domingos. Porque la suegra es demasiado buena. No, no, gracias a Dios, tenemos una suegra que nos ayuda en todo y los domingos ella viene a darle la mano a Mónica y a todos nosotros aquí, gracias a Dios. Pues, Christian, acerca de lo que me preguntabas de que cómo empezó mi pequeño negocio, desde hace qué tiempo, pues te diré que todo empezó como una broma. De, Byron me dijo, oh, Mónica, hazme un encebollado de pescado que tiempos no lo había comido, un buen encebollado. Entonces, eso pasó hace nueve años o diez años atrás. Entonces, y así hice un día para la casa, vinieron unas amistades, le gustaron. Entonces, y así se corrió la voz. Y al principio venían solo amistades muy cercanas a nosotros. Y así probaban y así se fue corriendo la voz de un cliente, me recomendaba otro cliente. Y así tengo ya como diez años vendiendo. Antes lo hacía esporádicamente, pero ahora sí ya más de cuatro años ya lo hago todos los domingos. Funciona aquí mi negocio, vendo ceviches, encebollado de pescado y diversas comidas típicas de Ecuador. Porque estamos tan lejos y pocas veces se puede deleitar de algo bueno de nuestra tierra, ¿no? A lo lejos que estamos. De todas maneras hay nostalgia de estar lejos de nuestro país. A pesar que aquí tengo a mi madre, que es lo principal, mi familia, mis hijos, mi esposo, mis hermanos. Pero siempre la tierra de uno duele. Ya tenemos once años aquí. Pero estamos muy bien, gracias a Dios. Extrañando mucho a la familia que tenemos allá. Principalmente la de mi esposo que está lejos. Pero gracias a Dios ellos nos han podido visitar aquí. Como dos, tres ocasiones, mis suegros igual. Muchos saludos para todos ellos allá en Naranjito. Que los queremos mucho. Siempre estamos al pendiente de ellos y ellos de nosotros. Mi familia por parte de mi mamá. Mis tíos. Tengo tíos, primos en Naranjito. Igual los queremos mucho, muchos saludos a todos ellos. A toda la gente. Mis amistades que tengo muchas. Mi familia en Azogues, en Charazol, en Quito. En diferentes partes del mundo que tengo familia. Y amistades. Vamos a comer el cebollado con lágrimas. Que es más rico todavía. Porque es con puro sentimiento. Mucho cariño. Cristian, ahora te voy a presentar unos de mis muchos clientes que tengo. Ellos ya son unos clientes de más de unos cinco años tal vez, ¿verdad? Sí, él es segundo, John y Francisco. Un saludito a Ecuador, a la familia. Un saludo para Ecuador, para Troncal, comiendo cebollado, la tradición y como siempre, la bandera. La comida. ¿El revésito? No, Barcelona. No, Barcelona estaría vosotros. Es de Muchiruna. Hola, ¿cómo están? Un saludo para Azogues, Guapango, para toda Comelia González y un fuerte abrazo. ¿Y por qué comen cebollado? Porque yo no me... porque buenísimo. Él lo conozco desde que era un niño, vecino de Naranjito también. Manda un saludito a Naranjito de Ecuador, a la familia. Saludos a Ecuador, saludos para la gente de Naranjito. Otra amiguita de Nueva York, unos saluditos para su familia en Ecuador, si desea. Abre. Ah, venga, venga, venga. Diga, ¿cómo se llama? Mariana, Mariana. Tienen miedo a las cámaras, Christian, ya no es culpa. Christian, aquí te voy a enseñar más o menos el... Es que ahora empiezo a cocinar, el procedimiento de todo lo que he hecho aquí hoy. Yo más o menos dependiendo del tipo de comida que voy a hacer, la dificultad que sea. Por ejemplo, cuando hago un caldo de bolas y encebollado y muchas cosas más, me levanto como a las 4 de la mañana, porque eso es más endurroso el procedimiento. Y yo soy sola la que empiezo. Mi mami me viene a ayudar como a tipo 7 de la mañana. Entonces hoy hice seco de chivo, guatita, encebollado de pescado, ceviche de concha y ceviche de camarones. Mira, para que les dé ganas a los televidentes ahí, mira. Un rico seco de chivo. Por aquí es el arroz, el arroz que nunca puede faltar en la comida ecuatoriana. Y los juguitos de copos, bien hechitos, deliciosos al gusto del paladar. Coco rico, coco rico. Coco rico para el paladar de la gente. Esta es la albacora, mira, el pescado, pura culpa. Christian, te presento a otra clienta de nosotros. Y amiga de la casa. Mucho gusto, Christian Johnson. A los años yo quería conocerlo y aquí lo vengo a conocer, miren. ¿Qué tal? Y en Estados Unidos. Un saludo para allá El Triunfo y para Guayaquil a mi hermana. Mi hijo que está en El Triunfo con su esposa y sus hijos. ¿Cómo estoy mejor en televisión o en personas? En todo. Estás y fuente guapo. Guapo, sí, como siempre. Años que lo conocía yo, quería conocerlo. Un saludo para mi brother en El Triunfo Guaya, a toda mi familia, de parte de Miguel Hualpa. Hola, mi nombre es Héctor Vera, más conocido como El Pollito, desde el Cantón El Triunfo. Un saludo desde acá, de los Estados Unidos, de Trenton, New Jersey. Hola, mi nombre es Marlene Asitimbay, vivo aquí en Trenton, New Jersey. Un saludo muy especial para toda mi linda familia allá en Ecuador, en especial en Naranjito. A todos los alrededores, los quiero mucho. Saludos, muchas gracias Christian Johnson por darnos esta oportunidad de saludar a toda nuestra familia. Bueno, sí, como verás, Christian, perdón, aquí tú ves todos los clientes que vienen, la mayoría vienen aquí. Hay veces que hay muchos deliveries, pero justo hoy que es el desfile ecuatoriano y por tu presencia aquí, entonces todos se han venido aquí para deleitar de la comida y para conocerte y estrechar tus manos. Y decirte que muchas gracias por visitarnos, por estar siempre al pendiente de los ecuatorianos en el mundo. Porque tú sabes, como te dije, no es fácil, pero aquí estamos cada uno con nuestras propias historias, nuestras propias experiencias, saliendo adelante, tratando de hacer el sueño americano. Gracias por invitarme a su casa, que tenemos acá, la comida que comimos, que nos invitamos, toda la tarde llena de gente, se fue todo el mundo y nos quedamos tranquilos. Ajá, así es. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de tenerte aquí como repudigenante, Christian. Para mí es un orgullo tenerte a ti en mi casa. Yo te conozco desde cuando era niño, me recuerdo, vagos recuerdo cuando yo era niño, pero igual yo te sigo desde ahí. Bayron, ¿de qué fue la idea de participar en este concurso de la clínica Redux para un complete make-up, una transformación total? Bueno, Christian, yo soy el fiel oyente tuyo, el fiel televidente tuyo, perdón. Apenas escuché eso, yo le digo, Mónica, le dije así, Mónica, hay una oportunidad de esto, le digo así, ¿tú quisieras? Y ella me dice, si hay así la oportunidad, pues hagámoslo. Y entonces decidimos enseguida seguir las reglas del concurso, lo que tú pediste en el concurso, lo hicimos y gracias a Dios cuando recibí la llamada tuya, qué bestia, yo dije, gracias a Dios. Yo no lo podía creer, te juro así, yo dije, no, tú eres loco, no, tú me estás mintiendo. Y yo le dije así, no, en serio, mira, me llamó y tal cosa. Digo, de verdad, y después dije, ¡ay! y así, no lo puedo creer, qué chévere. Estoy muy feliz, muy contenta y muchísimas gracias a Clínica Redux y a ti, a tu programa 593 Ecuador, que está, mi esposo es, como dijo, fiel televidente tuyo y por medio de él nosotros seguimos también tu programa. Pero hace muchos años atrás yo veía tu programa, hace muchos años atrás en Ecuador, cuando yo era una niña todavía. Bueno, todavía lo sigo siendo, pero anyway. ¿Qué te quieres cambiar? Oh, ¿qué me quiero cambiar? Bueno, cambiarme nada, solo unas pequeñas, unos pequeños retoques, digamos. Lo que diga la doctora. Lo que diga la doctora, como me dijeron ellos, que lo que ellos cuando me vean, pues va a ser un cambio total de pie a cabeza. Y estoy muy agradecida por ese premio y muy feliz, muy contenta. Muchísimas gracias. La próxima vez que te vemos, te vemos en Ecuador. Dios mediante, así será. Buena suerte, éxito. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a Clínica Redux. De verdad estoy muy agradecida. Y primeramente con mi esposo, porque él fue el que me incitó a esto, la verdad. Al principio yo estaba como un poquito temerosa, que no, que cómo vas a creer que yo tal vez voy a ganar. Con tanta gente que va a participar y todo eso. Y después mi hija, no mami, participa, que quién sabe y que tú puedas ganar. Y el día que él me dijo, Mónica, tú ganaste. Y dije yo, es la primera vez que yo me gano algo en mi vida. Cuando regrese del Ecuador, ¿te vas a dedicar a ese modelo o qué? Maybe. Modelo mío, pero. Exclusiva de Bayron Salazar. Muchísima, ¿no? Yeah. Para que veas, para que veas que te seguimos aquí.